Bueno, veamos qué hacemos hoy... Quizá jugar algún juego... No... Editamos algo... ¿Buganeers? ¿Música Buganeers? Pero... ¿Qué será esto? Vamos a ver... ¡Hola de nuevo niños y niñas! Y bienvenidos al canal de los mejores jugones Y a partir de ahora de la mejor música, del mejor músico Porque voy a abrir una nueva sección que se va a dedicar a la música que me gusta Música libre de copyrights, música que podéis oír, bajar, utilizar en vuestros proyectos si queréis Sin ningún tipo de problema Ya llevaba dándole vueltas desde hace mucho Y me he decidido abrir esta nueva sección Espero que os guste Va a haber todo tipo de música Sobre todo la que a mí me gusta, evidentemente Pero... Espero que esta nueva sección os guste Así que... Nada... Nos vemos... Peace... Y caca... ¿Cómo? ¿Qué? ¿No puedo decir esto? ¿En serio? Vale... ¡Gracias! ¡Gracias!